... Muchas gracias por seguirnos, aquí estamos, aquí está Juan Antonio, experto cortador de jamón, haciendo yo creo que una delicia culinaria, sobre todo a los ojos de nuestro público, que están como en un partido de tenis. Van del cuchillo al plato, del plato al cuchillo. No es para menos, porque este señor hace maravillas, ya están viendo todos. Bueno, prometemos que con esos platos de jamón algo tendremos que hacer, lógicamente. Lo más probable es comérnoslo en algún momento y que nuestro público lo deguste. Pero, mientras eso sucede, un poquito de jamón. ¿Cómo está nuestro público? Tenéis sed, no más que hambre, ¿verdad? Un poquito de agua es lo que queréis, ¿no? ¡Ah, jamón! Bueno, pues venga, vamos al jamón, le damos un platito, pero un momentito, un momentito. ¿Y al equipo no le damos jamón primero? También, también, después de vosotros. Ah, después de vosotros. Rafa, ¿qué? Rafa, ahí tenéis vino de Montilla después de estar ahí. Y vino de Montilla también, pero vino después, vino después. Pues venga, vamos a empezar. No, 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 vamos a empezar por el equipo. El público no, el público no tiene hambre todavía. No, hombre, pero aquí no traen hambre el público todavía. Dale, por ejemplo, al equipo, ¿no? ¿Qué? Ah, venga, va, va. ¡Vamos, a la algaba! ¡Vamos! Y Juan Antonio, maestro jamonero, ahí cortando jamón, el tío, que como lo dejemos, pela cinco jamones. ¿Cómo está? ¿Que se agarra, dónde? En la garganta. En la garganta, a ver, esta señora, ¿cómo está? A ver, a ver. Juan Antonio, corta lo fino. A ver, a ver, que te veamos con él. ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Está bueno. Pero para tener algo ya después de lo más. Y qué bien hasta ahora, ¿eh? Bueno, sí. ¿Queréis pan o da igual? Sí, sí, bueno. Vamos a darle otra vuelta ahora. Juan Antonio, ¿le damos la vuelta al jamón? Sí, sí. ¿Le damos la vuelta ya o no? Cuando usted le quiera. ¿No tengo plato? ¿Ya no tienes más platos? Estoy deseando más platos, va a llenar. Bueno, hombre. La bandeja está. Esto está. Esto la bandeja está. Pues venga. Vamos a ir llevando platos, por favor, compañeras. Porque yo creo que tarda, te tarda muy poco en cogerlo y mucho en llegar, ¿eh? El plato se vacía en cuestión de segundos, señoras y señores. Vaya, pues vamos a seguir repartiendo. Hoy nuestro público está degustando una de las maravillas andaluzas, como es nuestro jamón ibérico, de bellota. Mira las cosas que hace Juan Antonio, con el jamón. Bueno.